¿Qué evaluación hacen, sobre todo, de la actuación de Mauricio Macri en este segundo debate? Muy contentos, muy contentos. Vimos a un presidente con mucha energía, planteando con claridad la discusión que hay hoy, la que hasta el 27 de octubre, que es qué tipo de sociedad, qué tipo de país queremos vivir. Así que muy bien. Ahora, de alguna manera, Peña, parece que revieron la estrategia, porque se vio un Macri mucho más confrontativo. Está bien que algunos de los ejes centrales tenían que ver con puntos sensibles, es el tema de la corrupción, la obra pública, pero se lo vio en un ánimo y en un tono bastante más agresivo que el que vimos en la primera instancia. Qué idea agresivo, creo que marcando con claridad. También a partir de una agresión constante de un kirchnerismo que en las últimas semanas, a nuestro entender, por los nervios que le generan estas masivas manifestaciones en todo el país, que muestran una Argentina que se está levantando y que está dejando claro que quiere dar vuelta a la elección el domingo 27. Entonces, poder plantear claramente los valores que cada uno representa, las ideas que cada uno representa en lo que va a ser este tramo final de la campaña, nos parecía que era importante para el que está mirando, para que pueda tener claro al final del día qué es lo que está eligiendo. ¿Les sorprendió esta alusión al padre del presidente en medio del debate y como parte del contenido del propio debate? Muy bajo, muy bajo. La verdad que uno se sorprende cada vez más, por más que no se debería sorprender de esa actitud de apriete, de amenaza, de lo mismo cuando habló de las causas judiciales, el presidente. O sea, es el kirchnerismo en estado puro. Lamentablemente, todo ese verso de la moderación, de una nueva etapa, volvemos para ser mejores, está quedando claro en las últimas semanas que es eso, es simplemente una mentira más del kirchnerismo. ¿Creen ustedes que esta segunda instancia de debate y lo que significó ayer la marcha de él, si se puede, puede mover realmente el resultado de lo que indicaron las primarias? Nosotros creemos que las PASO fueron una elección distinta a la que va a ser el 27 de octubre y la respuesta la tienen todos los argentinos. Lo que estamos recibiendo hoy es una energía impresionante, que ayer lo vimos en una de las grandes marchas de la historia argentina, que los protagonistas son los argentinos que dicen, no, votamos todavía, votamos el 27 de octubre. Y en ese voto del 27 de octubre, nosotros creemos que va a dejar claro que hay una mayoría que quiere un país distinto, que quiere un país mejor, que quiere un país con los valores de este gobierno y que quiere que Mauricio Macri siga cuatro años más. Nosotros creemos que para empezar, hoy tenemos índices, con lo cual es difícil saber cuánto ha empeorado o no, porque justamente los habían destruido y creemos que lo que se valora es esa actitud de decir la verdad, de encarar los problemas, como bien planteó Mauricio a lo largo de todo el debate. No negamos los problemas, ahora es casi indignante que aquellos que gobernaron 24 de los últimos 30 años piensen que nosotros creamos estos problemas y que ellos que los generaron los van a traer la solución. Nosotros creemos que hay que seguir trabajando, buscando las soluciones estructurales, con los valores que hay que tener de transparencia, de honestidad, de respeto por las libertades, por la libertad de prensa, por la independencia del Poder Judicial, porque si no, no hay futuro posible. Tenemos que cambiar esta historia, como dijo Mauricio al final, no solo dar vuelta a la elección, sino realmente dar vuelta a este ciclo en el que estamos hace tanto tiempo. Justamente la diferencia con el kirchnerismo es que hoy se investiga en tiempo y forma, en tiempo real, el presidente está totalmente tranquilo con todas esas denuncias que han sido básicamente una catarata de amenazas, de extorsiones del kirchnerismo del primer día. Todos tenemos una enorme cantidad de denuncias falsas que en tiempo real se investigan porque justamente cambió la Argentina. Ellos todavía no contestó nada, sobre todo de los desfalcos, de corrupción que hubo mientras Alberto Fernández era jefe de gabinete o cuando Cristina Kirchner era la presidenta.